Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Atásete mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una cimpada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me unen tan el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas en corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño Cuale que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me pone pena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado 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 Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me ordena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Si me dejas ahora, si me dejas ahora Si me dejas ahora Si me dejas ahora